Bueno, aquí venimos con una nueva serie de videos Hola, hola cámara Ay no, por aquí andamos Por aquí andamos en la... ¿Para dónde? Venga, síganme, porque si no estudiamos Ah Bueno, no, pero ahí no hay papel Ahí usted ¿Eso te la deja, mamá? Algo bien Famosos me ven Tú te el recurren ¿Algo más? Acabar, ahí ya ¿Qué hay que hacer? Ah, al fin hoy Hazte un volumen Ajá, pues sí, que es tu famoso Ay, yo como yo no tengo que decir Aquí a la Kenny, miren que a ustedes les gusta ver a la Kenny Un saludo va a mandarme Para Ronald Baires me llegó a lo saludar Para Ronald ¿Cómo me llama? ¿Qué? Sandra ¿Cuál? Sí, a veces le he mandado saludos Me llamo a Ronald ¿Qué bien? ¿Ronal? Sí Saluditos para él entonces Bye Saludos para Tomás y Polito Y saludos para... Ay no me acuerdo para quién Saludos para todos Saludos para toda la raza Ay no me acuerdo Ay no me acuerdo Ay no me acuerdo Se había perdido Se había perdido Se había perdido por ahí Qué calor ese ahí Sí Sí Y aquí Juan no quiere agarrar la cámara Perla Pero este... La puede agarrar un ratito Y ustedes van a las cosas Sí Es que yo hablo Cuente que hoy Estamos comprando un montón de cosas Fue una bendición Que le va a dar a la gente Gracias a un carnal Y todo eso Bye Ya está contando Juan ya Saludos para Jaime Y este... Saludos para... La raza Para Mirna Bueno Para la Noemi Salate Y solamente Salate La... El cielo La voltee a ver como A mi vieja Solo yo la saludo ¿Eh? Mi barrera Mi barrera también Y saluditas para Giovanni Y saluditas para todos Bye Venga a Yegua Ay hombre Ay hombre Y aquí estoy como que soy tundita Un saludo para Volano de tarde ¿Dónde se ven allá? Tócanme una idea normal Dijo Es que lo que pasa para que no... Este... Porque... Porque supieran que la memoria Lo estaba haciendo Si es gerente Éxica Tengo penas con esta bolada Ah si veo yo ¿Y yo? Ya la patina así ahora dormí, el sábado no fue a grabar porque no podía, tenía un andaba de goma el sábado ¿goma de mico o goma de qué? este Juan, ¿cómo voy a andar de goma de mico? yo no sé qué es eso ¿de qué es mico? encomada, hija de pelada, ¿qué quiere decir? de pelada de mico pero ya no toma de eso este Juan, ¿usted así anda o va? va va si, es tío mi hijo es tío suyo, moro ¿crees que le hiciste? es tío moro, te voy a dar algo que todo es una familia de él es que no me es el hermano de mi abuelo ¿ya vienes que Javi es primo suyo también? es el hermano de mi abuelo no, es el hermano de mi abuelo ve ve ¿es que no están en primo suyo? ah, eso no chajajaja baya jajajaja baila vamos獎 vamos campeon creo que tenemos que irse el padre faltan uno pero eh yo también yo llamo jajajajaja eso soy yo oye el ese es el padre suyo mi bebé eso es el millón pero no saluda pero no saluda ¿qué es lo que vamos allá o qué? vamos para tranquilo, es un espaguetito no, no estamos ahí tranquilita Camilita, tranquilita usted relajese porque andaba el teléfono yo preferible jalo las cosas y no ando el teléfono es que hoy ya están en el carro y yo ya tuve el teléfono un gran rato no, no se le va a arreglar no, no se le va a arreglar no dice que ya no la van a empavimentar no yo no estoy viendo lo que usted dice bien si hace que es el padre padre sacerdote cura como sea bueno yo creo que aquí todos saben porque luego le van a estar diciendo yo a ver en donde puse mi bolsa de churras en almuerzo en almuerzo en todo lo que pueda y haga el dinero para comprar de veras yo me han ganado de comprar ¿en qué? esta bicha si compra un bolado todavía está en la tienda todavía está en la tienda puede ir a comprar fresco de mango heladito para toda la playa era sorpresa pero yo lo dije y ella está hablando y yo para que voy a hablar oyendo lo que habla no le voy a grabar no le voy a poner la cámara no le voy a grabar ya está la yolanda le remolote pues a esa babusada miren lo siento pero yo la voy a sentar porque no hay a ver acá ya en el frijol ya voy a sentar si si ahora tú vas grabando solo para atrás no porque aquí no puedo ir y cabal la cuña la cuña es que el hielo dijo que iba a venir relajado y no va a creer que aquí debíamos tener un accidente aquel día también aquí? ay se le había caído un chunche que traía salgo yo detrás dije cuando sale chepe y ahí va chepe y ahí va chepe dice ay mi dios el bailongo bailongo que ni va a llegar al baile usted ya vaya hombre que no vaya gente de aquí usted si está triste para que no vaya la gente va a llegar al 10 de mayo 10 que no es el 7 va a ser niña el 7 7 hay de ir para que ni amores vamos pues siendo en el cantón no es justo que nos vayamos ni le creo a mi quizás no me dejan pero vamos a ver que nunca me han dejado ir a un baile o los otros lados o a los al diviso la han dejado ir pero por qué he ido a grabar ay díole que vamos a grabar un video para mostrarle a la gente como es un baile aquí y este no va a apretar vejo que si me deja salir papá si me deja venir como de llegar por la casa si va a venir gente con su hermano viera que un montón que dice que va a llegar que eso se va a llenar yo por eso me da hueva y le creo salud tía Marolo ahí va ahí va ahí vale ahí vale ahí vale ahí vale ahí vale ayer le va a quedar la moto algo así algo así es en Guatemala el lugarcito donde vive la pati ajá donde fuimos no donde vive ella conde vive acuéstela aquí a la orilla bájese Sandra bájese esta primera época no bájese apájese le va a quedar ahí le va a quedar ahí la palia ahora le voy a ayudar yo a jalar Natalia usted grave ah no de arriba no y donde vive pues donde ay yo le voy a poner pausa a esto también va entonces Simón vámonos con todo un cafecito con pancito es que ya lo voy a poner dice ah también si yo fresco porque yo el café no me gusta a esta hora no déjenmelo por favor y a nariz yo le puedo hacer el café y va a tomar naricera dame la corra pues dame la corra pues dame la corra ya ver platano no madre de palo si agarra una hoja y la mascata es como en la lengua es como en ustedes que pues mire además usted cree así el huevo usted cree que yo soy tacaño pues así hablando seriamente ya sin broma si yo le pido algo de comer me dice que no pero si yo le pido cerveza ahí sí eso díos después ahí sí es cajerita fíjese que no ahí está usted pero bien equivocada yo algo de comer no se lo niego nadie el hielo me pide comida y yo le doy sí o no yo lo porque seamos sinceros a huevo un plato de comida no se lo regalan digamos que yo fuera de vos yo te dijera maje cinco pesos valen plato de comida con todo y bebida cómpramelo no ando pisto si me lo das yo te lo que te puse si me lo das un poco más cómodo vos te lo cobro pero no vas a contar tres caras de cerveza que te la dan a 20 pesos porque ahí las tres de medio por eso te digo no pero fíjate que yo no antes era tacaño fíjate me la jarro ya no soy tacaño si me he hecho ver como fíjate oye que no han invitado ey que no quieren ahí hágale deme un jugo del baile que me quito por favor por favor este jugo del baile agarrillo que vale dos cosas ya le digo al maje pagamelo ahí crees que quiso pagar hielo me vas a pasar a disculpar pero esperate esperate ahorita voy y te pelo la cara yo no podía disponer de ese dinero porque no es mío no me lo han mandado para mí esto era era cuenta ni un cinco de tuyo no porque como si ha hecho la cuenta si ha hecho la cuenta de esto y me vas a culpar pero este pistón no es de Beto lo siento pero te me atravesaste hermano está bueno está bueno no por eso si hubiera sido la plata mía la plata no nos dijo Beto invita eso es en cama de la vida también por ahora tiene su mochilada mochilada esta y la Natalia no se diga y a uno y a uno y a uno no se puede y a uno eso es el detalle pero no tengo agua gracias después abiertanme y le digo ya Beto no está invitando a que agarrarse esto es de todos los que no se puede no se puede no se puede la cara de hambre que andaba la luna así como hay movimientos pero porque solo con ella pasa usted ahí no se que puede pasar y no se que puede y no se que puede y no se que tampoco es como yo que me está comiendo aquí por lástima le voy a dar si lo ponía usted con la Sandra no porque ella me trae yo por lástima con los jugos y yo la regalaba si se le infla la venta la Yolanda no me la regalaba yo el jugo por eso no le vine a sacar así como usted va a ahogarse va a ahogarse se lo ha traído ¿a dónde andaba usted? vaya a mí me dio rara que la Natalia le dice yo no fue chucha como la Sandra le fue para allá y me dice ¿por qué fue para allá? y con esto todo aquí para grabar ven ven se burla de usted se burla de usted ah también yo tengo que comer la caldilla para que le compre se lo pague mira en caro le estás acá ajá yo estoy hablando usted que está diciendo cosas pero usted me dijo ahí dice esto y esto ahí dice todo lo planeamos antes de grabar ajá sí tenemos un libreto ahí para una noche ayuda lo bueno es que se entienden ah también oiga Sandra oiga Sandra sí le dice la Natalia la Natalia la Natalia ola ahí el chiste lo bueno es que alguien tiene ajajajaja Chamoy Chamoy ¿Cómo se llama? Melisa Melisa Melinda Ramos ¿Que vale? ¿No hay cervezas? ¿No hay cervezas? ¡Hasta te va a caer! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería poche la moto ahí Y yo, ¿Qué? A Javi me dijo a mi también ¿Pero quieres que quiera las que llen las tres o dejar? ¡Ay hijo de su madre! Hay que tener 500$ al mes Después solo la moto día, a tres días Y va de las cuñas No, yo escuché como que trae la sangre Con la tarde, ya los cuñas A ellos le van a posar Ustedes dos dijeron que una semana le va a apostar a usted y una semana a ella, a la cipota, para que no esté viajando tanto, porque ella es de lejos, y en aquel día está peleando, estaban ahí diciendo que yo, que no sé qué, como dijeron que pasiva, que baja, ¿me entiendes? ¿Ajá? ¿Por qué? El dijo que le iba a dar en la casa, dijo que ella la tiene grande en la casa, dijo que ella le iba a dar apostar a la noche, dijo. Así de igual que ahí se va a estar acá. Yo dije, le voy a decir que me deje $75 al mes o la semana, ¿cómo es que dijo? Ahora tiene que ir a la semana. No jodas, como que en el Sheraton presidente va a estar o algo así. Yo dije que me deje $75 al mes, ¿qué es que hay un cuarto en la casa? Y despacho. Y despacho le iba a dar, pues, si, a visitar con la familia. Ajá. Ah, también. Despacho le dije al fondo, ¿sí es lo que dice ella? Y despacho. Ay, yo no lo juro. Jajajajajaja. ¿Y despacho lo que fue? Yo dije, pero dijo, yo estás dos grandes manos, dijo, pues yo estoy, yo para agarrarla. Ah, también. Jajajaja. Jajaja. Para todo lo que es, hombre. Se la dio para todo, dijo. Me va a parecer culpable, pero a Juancho no lo a yo capaz de que pueda hacer algo con alguna bicha o algo así. la única manera salvaje está tratando últimamente y la gara de pila si lo de ella vaya la lomiada va a estar chula ahorita si les voy a saber también ya te vamos a ir en el patio aquí pues carnal le vamos a hacer el feo por café y el pancito pero tenemos que bajar todas las cosas y tenemos que puñetó para acá punto para que después empaquetar ajá fíjense que sí se puede es como mejor más fáciles de que usted sangre una piedra y no y le creo